Bueno amigos, saludos, aquí continúa el video número 2 de esta corrida que estamos haciendo hoy con Up Road and Chill y Up Road Toys de Atlanta Bueno amigos, como siempre antes de empezar un viaje, un trail, es importante platicar con los compañeros, con los líderes para ver qué recomendación nos tienen y qué es lo que podemos y no debemos de hacer también Pues se terminaron las indicaciones, las recomendaciones y pues vamos a empezar el grupo Yo decidí ser uno de los que van atrás para ayudar a los que vienen de nuevos Yo he venido aquí tres veces, no es que tenga mucha experiencia pero más o menos ya conozco el territorio y aparte traigo radio y traigo wings, puedo ayudar a alguien que lo necesite Venimos a divertirnos, ojalá que todo salga bien Vamos a entrar juntos y esperamos que salgamos juntos Ya si sale alguien por una entrada y alguien por otra entrada, pues ya es decisión de cada quien Vamos a entrar Saliendo la caravana Ellos son de los primeros Nosotros van a ser los últimos Por ahí si me ayudan a contarlos que yo no tengo la cuenta, creo que son 16, 17 por ahí Bueno, ya va a ser mi turno, voy por mi gladi y seguimos aquí Y quiero mandarle un saludo muy especial para Orlando Toro Él siempre me comenta, siempre me da like, siempre me está preguntando cosas Ha sido un fiel seguidor desde el inicio de Iram Offroad y Aventuras Muchísimas gracias y espero que te encuentres muy bien Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar aquí en mi canal Eres una parte importante de aquí Mira, vamos aquí en la entrada, ya volteé la cámara Este, pues te sugiero que te suscribas a mi canal Si te gusta mi contenido también Dale like porque el próximo en ser saludado puede ser tú Así que dale like, comparte, suscríbete Y me da mucho gusto Miren, el obstáculo de esta piedra es el primero Que creo que va a tener un problema Pero vamos a ver Esta parte es la que pienso que está un poco dura, complicada Y aquí hay que brincar esa piedra Pero vamos a ver Cómo reacciona Por ahí se escuchó un golpe Se escucha que está flexiando Pero creo que pasó muy bien Seguimos adelante Miren, como les digo No creo que sea Tan fácil Ni tan difícil Ni yo me siento que tenga mucha experiencia En esto del off-road Pero como les digo Esta es mi cuarta vez Que estoy aquí Y yo creo que Vas aprendiendo Cómo pasar los obstáculos Dónde poner tu rueda Y hacerlo de la manera más fácil Este Lo primero que tienes que tener Es calma Porque yo la primera vez que vine Venía todo nervioso Brincando Moviéndome de lado a lado Pero Ya con esta vez Como te digo No es experiencia No es tanto que uno sepa hacer off-road Te aprendes el camino Recuerdas las partes difíciles Y esta vez tratamos de hacerla más fácil Ojalá les esté gustando este video amigos Acabamos de activar el 4x4 Ya vamos aquí En la primer cruce de agua Miren que bonito está aquí Esta es Tercera o cuarta vez que vengo aquí No me aburre No me canso de venir aquí De verdad que me gusta mucho Vamos a ver la gladi Cómo se porta el día de hoy Ya que es la primera vez Que La traemos hasta acá de lejos Y a esta ruta Y también Pues los obstáculos No van a estar muy fáciles Espero y venga bien preparada Y no me quede mal Miren amigos ¿A poco no se les antoja Ponerse unas chanclas O descalzo Y meterse Ahí está agua El clima está perfecto Perfecto Pues vean el primer obstáculo El primer cruce de agua Estuvo muy bien No está muy profundo Por ahí vemos El centenario Que también tiene su canal De YouTube El centenario Offroad Oli El bandido Lo pueden encontrar En Instagram Como Longhorn Miren Que bonito Está aquí Que chulería Dicen mis amigos Los de Puerto Rico Miren esta gladi Tiene una caja Diferente Muy bonita Que se ve aquí Man I am getting All kinds of ideas It looks awesome man Well thank you Every one of y'all man I'm just like Yeah I like that I like that You're looking good You like everything Thank you Alright man See you later Good work See you later Later bro Pues bueno Este amigo Está muy emocionado Dice que todos los jeeps Le están gustando Está agarrando Ideas diferentes Al igual que A mi me interesa Esa caja Ya ven que estoy Medio loco No vaya a ser Que después Viera mi gladi Igual que la de el Amigos La gladi Se viene portando Al 100 Viene cargadisima Mucha leña Mucha herramienta Mucho de cocinar Traigo estupa El disco Traigo Los roropax Para la gasolina Traigo el rack Traigo la caseta De campaña Traigo Muchas cosas Herramienta Ropa Mochilas Este Y se viene portando A la altura De una gladiador Vengo muy contento Estoy pensando Ya en algunas Modificaciones Que me están Haciendo falta Pero vamos Empezando apenas Y yo creo Que más adelante Vamos a ver Que más Nos puede faltar Pero Ya les dejaré saber Hasta ahorita Vamos muy contentos Con el desempeño De esta gladiador Miren aquí seguimos Esta es parte del grupo Yo voy hasta la parte de atrás Aquí vamos Siguiendolos Tuvimos un pequeño detalle Con una piedra Que le brincó A un jeep Por ir muy pegado Miren llegamos Al otro cruce de río Pero esta vez Creo que está muy abajo No hay mucha agua Por la temporada Se ve que está Un poco bajito La vez pasada Que hemos venido Este Siempre llega Como a las puertas Del jeep Pero esta vez Está Tranquilo Ahí viene también El centenario Y ¡Jole! Siempre vamos juntos En grupo Nosotros Que bien Se va portando La gladiador Llegamos a Lugar de campamento Donde Los que traen Traela Aquí la van a dejar Los que traen Cosas pesadas Casas de campaña Todo se va a poner Aquí ahora Y después Creo que vamos a dar Una salida nocturna Es por este camino Para la salida nocturna Pero A ver Como nos va Aquí en el campamento Miren Marlon Ya se anda Divirtiendo Acá Ya puede ser Un pequeño obstáculo No lo canse A grabar Completamente Off-throading tilt Así que Flexió bien Por ahí Miren Josie Que es muy valiente Todo el tiempo Siempre hace Los obstáculos Más fuertes Más extremos Ahí Así que Hay que tenerle Respeto Josie Esposa de Donald La Cherokee Que bien Está pasando Por ahí Josie Está preparando Marlon Quiere hacer Otra vez El obstáculo Ahora por otro lado Vamos a ver Cómo Funciona El JL Que lo trae Súper equipado Pero No hemos tenido El gusto De ver Un Walkaround A ver Si Marlon Por ahí Nos hace Uno Enseguida Para poder Ver Todo lo que Trae Y Todo lo que Podemos ver La experiencia De Marlon Que no se acelera No se desespera él sabe lo que puede hacer su JL JL miren como flexea sin miedo, sin miedo al parecer yo si está teniendo problemas con el steering wheel con el volante pero siempre valiente pues bueno llegamos a este lugar de campamento y aquí es donde vamos a bajar como les digo todas las cosas pesadas todos los trailers los vamos a dejar por aquí vamos a escoger un buen lugar y después vamos a ir a hacer el recorrido para allá más adentro y regresamos aquí a descansar a platicar a convivir cocinar y todo lo que tiene que ver con el Overland aquí está el amigo que traía la trailer y viene con su casa de campaña arriba creo que es de la Smitty Build miren que compacta está esta trailer como les digo yo creo que es una forma económica de hacerte de una trailer su casa de campaña cajas de cosas, hielera yogas de gasolina leña y mucho más que puede traer por aquí acá está otra gladiador esta trae llantas stock trae todo stock pero viene pasando muy bien todos los obstáculos trae también su caseta Smitty Build creo que es para dos personas está Víctor mi hermano en su casa de campaña también y empezó la cocina también claro papá qué vamos a cenar hoy mira hoy vamos a ver si nos cenamos unas pechugas pechugas de pollo sí lo que le llaman filete sí filete pero los mexicanos le llaman fajitas fajitas una fajita de pollo bien bien aliñadita como puedes ver aquí su tomate su cebolla su cilatrico su pimentoncito y ahorita le ponemos su condimento su ajito y su broma y bueno y un arrocito amarillo ya empezó a ver bonito ahorita regresamos como no como usted como quiera a 20 el plato ok listo más nada bueno no hay problema bueno miren acá tenemos otra casa de campaña también tenemos el accesorio para el baño este aquí también ya está oliendo bonito vamos a venir ahorita en un ratito gracias está la casa de campaña miren aquí a la orilla del río creo que ellos van a dormir muy a gusto que se escucha el sonido del agua otra casa de campaña ya está listo para el café vamos a tomar café ahorita me gusta mucho el café de donde vienen ustedes yo de miami de miami yo de aquí de atlanta de lilburn ok de ahí yo vivo es primera vez yo que vengo a hacer esto si que te parece la ruta está muy buena si verdad primera vez que hago ok offroad primera vez offroad primera vez en la ruta si lo que es en jeep yo es primera vez pero vendrán varias no si si me gusta me gustó mucho mucho ya tenemos desde el jueves desde el jueves ya tenemos acá que bueno que bueno ahorita y más que nada creo que este donald me arreglo me arreglo el jeep para esto y así le puso el eje de enfrente ok 44 le pusiste si las maxis trepador esta maxis le puso toda la suspensión nueva ok si también falcon shacks los falcon si falcon y también me arreglo el motor ok traes el snorkel todo si si está que bien está listo para todo lo que venga ahorita no pues que bueno que nos pudiste acompañar yo también llegue apenas hoy si pero ya ustedes ya tienen días divirtiéndose por aquí verdad pero no si es muy divertido si que bueno pues espero verte pronto aquí seguido con nosotros aquí vamos a seguir listo ándale miren acá hay otros campamentos el jeep de ángel trabajador de donald otro toys ángel que te pasó tuviste un accidente nos detuviste ya un poco el tráfico pero logramos salir que pasó aquí yo iba atrás de como que se llama de victor de victor y victor se emocionó y le dejó ir todo el gas y aventó una piedra pues ni modo que no sepas arreglarlo trabajas en Outlook Toys vamos a tener que buscar la parte y repararla me dejó un cariñito si casi estoy seguro que si le abres aquí ya no le vas a poder cerrar si está botado pero bueno son los profesionales y es parte del show eso pasa vamos a seguirle aquí está el campamento de donald vamos a ver miren esa trailita se ve chica pero ya cuando abre todo lo que trae parece una casa móvil y mejor que una casa móvil y estas van a estar vendiendo van a estar haciendo más o como va a estar la producción ahorita yo creo que para que no nos caiga la noche y poner el campamento luego irnos aquí al cañoncito ese que tiene la cascada no pero te preguntaba de la trailas si va a haber producción van a vender o como va a ser esto de las suelas yo la voy a tener de ver la ando calando para poder vender y explicarles que es lo que hace y que no hace y ya probada por ti probablemente y ya que vean que tanto se usa ya la voy a poner a la venta y ya armo otra ok no estoy seguro que voy así con el refe va a ser el mismo modelo o va a haber formas de cambiar de cosas se hicieron la producción de estas fueron del 41 hasta como el 73 74 este es el 67 ok entonces van a ser entre estos años se miran igual lo que cambia nada más es la pura cuadrado o redondo de ahí en fuera es lo mismito ya le estamos pensando porque ese color como que queda con mi gladi vamos a ver que hacemos aquí a ver les voy a decir un numerito y ya si se animan pues está de venta yo creo que va a haber varias opciones de que accesorios trae yo lo hice así porque quería dejar el espacio como ya miraste le puede caber bastante y la otra opción que tengo es quiero poner cuatro kayaks y empezar a hacer un poquito de kayak y la medida del kayak me da aquí dos abajo dos arriba y con un strap se queda por eso no me bajé a lo mejor el video enseña porque se mira muy alta pero realmente lo hice por un propósito pero aparte estoy viendo que el owning de aquí está perfecto a la altura exacta puedes caminar abajo y no pasa nada y si quieren tiene para ajustar aquí si no lo quieres arriba lo dejas más abajo y sigue quedando más alto pero yo también no lo quería dejar muy bajito que lo hicieras así para caminar y ya viéndolo así no siento que se me voltea porque el centro de gravedad cambia entre más la alza pero por eso me fui con este y le puse una extensión ok aquí se mira la extensión y este no deja que tuerza más hasta una medida aquí y ya no lo deja este es para 4 toneladas para romper esto tiene que ser demasiado mantienes el centro de gravedad al menos que yo me voltee pues se voltea conmigo pero venden hay diferentes hay un 360 que le llaman ese si se te voltea aquí porque porque no tiene tope ok y es 360 de kilo te ha vuelto supuestamente es para que no se vaya todo o si o no hay varias marcas ok la que me he calado anteriormente se me hubiera volteado aquí porque no tiene tope y este si no hay manera de que se me voltee pues muy bien y donde te contactan bueno ya todos te conocen pero tu número mi número es 678 251 8454 la mejor manera de contactarme es por whatsapp para los nuevos seguidores o en el canal de youtube afro toys me comentan también les doy información en instagram también en youtube enseña un detalle como la agarramos esta estaba pero bien la van a ver no van a creer si no hubiera el video no me creen piensan que la compro así aquí les voy a compartir el link del video para que vean como la armó desde cero y pues bueno creo que ya lo conocen ya es famoso en atlanta off road toys ya saben bueno pues gracias llegó la hora de comer es verdad me metí a bañar te lo juro ya casi llegaba tarde no me dejaron nada a mi ceviche creo que oli se levantó a las 4 de la mañana hacerlo está buenísimo bueno vamos a seguir aquí comiendo porque todavía falta todavía hay más aquí centenario ¿qué hubo aquí? ¿qué hubo aquí? echando las tortillitas ya para los taquitos vamos a seguir comiendo miren amigos aquí vamos subiendo subiendo es de noche ya bueno la cámara se ve un poco de día pero ya es de noche seguimos subiendo la Gladi viene trabajando muy bien hasta ahora miren esto cada vez se está poniendo más tenso emocionante y aquí vamos despacio vamos en unas bajadas subidas la Gladi tiene long wheel base que las llantas están más alargadas que las de un JK normal hasta ahorita no he tenido ningún detalle ningún problema pero si viene alguna vuelta que es muy corta yo voy a tener que reversear miren el nivel que tenemos aquí tenemos los marcadores este pero sí que está un poco inclinado aquí pero seguimos ya pasé una vez yo aquí en el JK pero esta es la primera vez en la Gladi ojalá todo siga muy bien como hasta hoy llegamos a la cueva bueno es una cueva y una cascada tiene como unos 200 pies hacia abajo en un hoyo allá está la punta nosotros todavía estamos por acá a la mitad este no podemos bajar todos de adjunto porque no hay mucho espacio pero ya ahorita cada quien va a estar bajando y tomando su fotografía así ir a caminar y los que se quieran bañar pues el agua está muy buena aquí está Ángel que nos viene dirigiendo viene haciendo buen trabajo de Spotted miren allá por allá está la cueva hacia abajo y son como 200 pies hacia abajo en un hoyo y está todo el agua cayendo muy bonito ahí la segunda vez que vengo por aquí aquí todavía está la fila somos como unos 8 los que vinimos está la fila ya pronto llegaremos también a tomarnos fotos estamos en el último estaco lo más difícil de esta subida ya pasé yo con la glade me ayudaron me hicieron spot pero creo que golpeé algo por abajo pero bueno son heridas de guerra aquí no he podido grabarle mucho en este obstáculo porque está complicada la ruta y no hay mucho espacio va a haber que movernos para que avancen el toro loco pues bueno ya que pasaron todos vamos a seguir avanzando ya estamos casi llegando al final de este video ya aquí vamos a bajar la cuesta y vamos a regresar al campamento y ya por ahí nos vamos a despedir pues bueno ya que pasaron todos vamos a seguir avanzando ya estamos casi llegando al final de este video ya aquí vamos a bajar la cuesta y vamos a regresar al campamento y ya por ahí nos vamos a despedir miren para mis primeros suscriptores esta bajada fue donde subimos la vez pasada en el JK y ahí fue donde brincó que el eje de enfrente se levantó de la tierra como dos pies pero volvió a caer eso lo pueden ver también en el canal de Off-Road en Chío que también estuvo con nosotros grabando yo lo grabé y lo posteé en un video también busquen ahí mi contenido de la cueva en Tennessee y por ahí lo van a encontrar son las 8 de la noche amigos regresamos al campamento están todos ya cocinando unos descansando nosotros vamos llegando a ver que hacemos ahorita y vamos a ver si ya nos despedimos de este video o vamos a esperar hasta la mañana para ver el recuento de los años porque varios por ahí pegamos abajo la gladi pegó y vamos a hacer el recuento de los años en la mañana y vamos a ver que más sigue yo creo que va a ser una buena noche aquí vamos a cortar aquí y hacer un uso a ver me gusta a ver me gusta amigos ya levantamos todo el campamento casi se terminó la comida traemos todavía como para otro día pero ya nos vamos vamos a regresar a Georgia todavía nos quedan como tres horas de manejar estuvo muy bonita esta ruta se las recomiendo de Cove aquí en Tennessee y pues ya vamos con cero estrés ojalá les haya gustado mi vídeo espero que lo compartan comenten me gusta leer y contestar todos los comentarios gracias por estar aquí en el canal amigos y